Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Viene un compañero mío del comando de flota, medio de color blanco. Lo primero que se me ocurrió fue en las millas al norte de Malvinas y estábamos al lado de la flota inglesa. ... británico, viene un segundo helicóptero y allí cuando ya venía... ... rozan la lancha y se hunde un poco el... Bueno, ustedes saben que hace pocos días Argentina vibró por una de las causas quizá dolorosas por un lado, pero también de orgullo por otra. Conmemoramos un nuevo aniversario de la toma de Malvinas, un 2 de abril de 1982. Ya hemos hecho varias notas al respecto con distintos protagonistas que expusieron su vida y se jugaron por recuperar lo que nosotros creemos y estamos convencidos que son nuestras. Pero bueno, más allá de ello, tuve la oportunidad el otro día de conocer, a través de una entrevista periodística, a Esteban Triés. Esteban, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Un abrazo a vos, un abrazo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartir este momento. En la guerra, lo más importante que uno tiene es el compañero. Y la vida es fundamental en un compañero. En la guerra, si no trabajas en equipo, no prosperás, no sobrevivís. Y la vida, hay que estar en equipo para lograr grandes objetivos. En la guerra, encontré y entendí lo que es la fe. Y no hablamos de religión, hablamos de fe. Cualquier religión que uno profese. Y en la vida, la fe es lo que nos mantiene atentos, alegres, con toda la fuerza para seguir. Y también lo más importante es la familia. Y ojalá la hubiera tenido a mi mamá dándome un cafecito antes de entrar en combate. Y hay veces que la tenemos al lado y no le damos ese abrazo, no le decimos que la queremos, no le decimos gracias por todo lo que nuestros padres hacen por nosotros. A veces nos creemos que lo hacen mal, pero con el perro de los años sabemos que lo hicieron bien. Y también entendí lo que es el liderazgo, que cada uno de los seres humanos tenemos incorporado dentro de nuestro ser. Y lo entendemos cuando tenemos una situación extrema. Y de repente, el 2 de abril se recuperan las islas, y aparecí en la Plaza de Mayo por inercia, porque yo trabajaba en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital federal en ese entonces, y la gente, las bocinazos, las banderas, la euforia, fui caminando y terminé en Diagonal Norte, o sea, digamos a cinco cuadras de lo que era la Plaza de Mayo Central. Y realmente sentía una alegría extrema, porque Malvinas a nosotros en las escuelas nos habían explicado bien lo que nos explicaba. El contorno de las islas con tinta china, lo veníamos haciendo desde muy chiquitos, y nuestros docentes nos inculcaron bien los valores dentro de lo que es Malvinas, como parte integrante de nuestro territorio. Bueno, el 9 de abril, o sea, hoy prácticamente ya 39 años atrás, nos incorporan nuevamente al cuartel, pero por un llamado telefónico, o un aviso en la televisión, porque no había naturales, no había nada que te pudiese comunicar de otra manera, y voluntariamente volvimos todos los soldados, o la gran mayoría de los soldados de los cuarteles de todo el país. Y eso lo recalcamos siempre, porque muchas veces te dicen, los mandaron a los pobres chicos, y nosotros, 30 segundos antes de subir a los camiones que nos llevaron al Palomar para salir en un Boeing rumbo a Malvinas, vino un sargento y nos dijo, les doy 30 segundos para que desaparezca aquel que no quiera ir a Malvinas. De 150 soldados que estábamos con todo el equipamiento, con todo listo para subir a los camiones, dos desaparecieron. 148 decidimos que nuestro destino era continuar. Sin saber que íbamos en una guerra. Y con el correr de los años lo hablamos con varias unidades de distintos puntos del país, y fue coincidente. El servicio militar nos hizo, nos unió como amigos, no nos hermanó, pero sí teníamos que pertenecer a ese grupo. Y más aún cuando nuestro profesor, nuestro líder, que en mi caso era un sargento, Manuel Ángel Villegas, estaba como líder de ese grupo, de esa fracción. Bueno, así que ahí teníamos que estar y ahí sentíamos la obligación y el placer de estar cumpliendo con nuestros compañeros. En ese momento, tanto tus padres como tu novia, tenías novia ya, ¿qué hicieron? ¿Aceptaron? ¿Te pidieron que no vayas? Entonces, ¿cómo fue más o menos esa negociación? Porque a los padres saben cómo son. Mi mamá, emocionada, llorando. Mi papá había perdido a su mamá en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo. Sabe lo que son los ingleses, somos descendientes alemanes. Y lo vi llorar. Pero en ningún momento nadie me dijo, no vayas, quedate. Entonces, me sentí que estaba respaldado. Me dieron un suéter de abrigo, un poco de plata, y me tomé el tren en la estación de Villa Bolleter, y nos juntamos con un grupo de amigos, para llegar juntos al cuartel. Mi novia, en ese entonces, escribimos mucho, y desde Malvinas, en una carta le escribí, que cuando volvía, sí o sí me iba a casar. Porque no importase que tuviese o no una posición económica o un trabajo, pero sentía la necesidad de aferrarme a la vida, estando en medio de la guerra. Mira, esta mañana estuve en una escuela. Esta mañana fui a la primera escuela presencial, después del cierre que el año pasado hicimos todo virtual. La escuela de los Robles, que está en plena Ciudad de Buenos Aires. Y así que, festita, eran chicos de sexto grado. Y me preguntaron eso. Me hice, una de las preguntas de los chicos me dicen, pregunta a mi papá, que yo te pregunto a vos, ¿qué necesita hoy el veterano de guerra? ¿Con qué lo podemos ayudar? Y unos minutos antes, una de las nenas me había dado un cartel, que si hubiera salido esta pregunta, lo tenía a mano, que decía, gracias por todo. Y yo saqué ese cartel, digo, con esto, nosotros estamos satisfechos, estamos felices. Hace, en el año 2016, después de los 200 años de la independencia de nuestra República Argentina, 9 de julio, en este caso fue un 10 de julio, desfilamos en la Avenida Libertador, 25 cuadras, y sentimos esa gracia que nunca habíamos tenido de un pueblo que nos miraba y lloraba con nosotros, y nosotros llorábamos con ellos y nos abrazábamos, porque era lo único que necesitábamos en el regreso, y nunca lo tuvimos. Y pasaron todos los colores políticos. Y nadie se detuvo a parar a un grupo, o un día, un 2 de abril, a decirle a los veteranos de guerra, en la cara, mirándolos, decirles gracias, pero ese gracias que salga del corazón. Entonces, ya sea Jardín de Infantes, nosotros empezábamos con Salita de 4, 5, o universidades o empresas, donde hablamos de los valores, decimos, con ese gracias, mutuo, nosotros hacia el pueblo, porque el pueblo entregó todo. El pueblo rezó por nosotros, el pueblo nos escribió cartas al soldado de la patria, el pueblo hizo donaciones, el pueblo hizo un sacrificio enorme, y estamos todos unidos, desde Cucuría a Tierra del Fuego, cada uno aportaba lo que podía, lo que tenía. Y eso es patria. Eso es lo que uno sentía desde el campo de batalla, que nos estaban apoyando, nos estaban conteniendo, y estábamos todos unidos, y había un objetivo en común. No importaba la ideología política que tuviese, la clase social de que fueras el color de piel, o la religión que te gustara profesar. Era realmente sentirnos que todos juntos estábamos detrás de una bandera celeste y blanca, y con eso, más mucho apoyo latinoamericano, hemos podido decir, estamos acompañados. Y no se enseña eso en las escuelas. En las escuelas se habla de que te mandó el borracho de la dictadura para morir inútilmente, porque sos un pobre estúpido que fue a la guerra. Y no es eso. Los valores se sienten en el corazón, y el pueblo nos lo hizo sentir. Y más cuando tenemos que identificar al pueblo todo, como un todo, yo recuerdo aquellos programas de Cacho Fontana y Pinky, pidiéndole a la gente que aportara lo que pudiera, y la gente se lanzó. Y no importó si era un peso, o era un reloj de oro, o era un anillo de brillantes. Iban y los donaban porque tenían fe y tenían seguridad de que estábamos recuperando las Islas Malvinas, que son nuestras. Sí, y vos sabés que lo que a nosotros nos permitió empezar a hablar y contar de esta manera, y con esta interesa y orgullo, fue que los ingleses empezaron a escribir sobre nuestro accionar en el campo de batalla. Entonces cuando vos, un alberante de Woodward, o tantos otros empezaron a escribir en sus libros de la guerra de Malvinas, se referían al soldado argentino como leones que estábamos aferrados a las piedras, y el orgullo que los sentían de seguir combatiendo contra nosotros, y las bajas que se les ocasionó, cosa que ninguno de los dos festeja, las bajas. Sino que uno dice, ¿qué hidalguía que hubo de las dos partes? Fue la última guerra convencional, donde nos miramos las caras. Ahí es donde dijimos, si el enemigo nos está reconociendo, enemigo entre el contrincante, nos está reconociendo de esta manera, ¿por qué nuestros gobiernos, todavía hasta el día de hoy, no nos saben reconocer, la hidalguía del soldado, que fue a defender nuestra soberanía? Así que ahí nos lanzamos nosotros y dijimos, vamos a contar lo que realmente pasó en primera persona en un campo de batalla. Sí, señor. Sé que desde hace un tiempo largo venís transmitiendo tus experiencias, no solo personales, lo que te pasó en ese periodo, en campo de batalla, sino también las experiencias de muchos compañeros, historias que te tocó vivir y todo esto, a través de un programa de radio. Sí, hemos colaborado, o sea, hemos tenido un programa de radio propio, hemos estado colaborando con Fernando Bravo, en Continental, hemos estado con Leuco también, o sea, y Jorge Fernández Díaz hizo un relato extraordinario que publicó La Nación, justamente de nuestra acción de combate, y eso nos llegó, digamos, a la popularidad. Pero yo siempre digo que hubo tantas, tantas, tantas situaciones de amor entre hombres, pero amor genuino. Sí, claro. Y no se contaron, y no se contaron. Entonces digo, ¿por qué no se relatan que los argentinos somos así? No solo el afecto, sino la solidaridad entre nosotros. Exactamente. Y eso es lo que nosotros pudimos rescatar, y muchos compañeros vinieron a hablar a la radio, que yo tenía un programa que se llama Malvina su historia, en la 87.5, y venían y decían, no, yo, Esteban, yo te hablo 10 minutos y punto. Y el programa duraba dos horas, y terminaban las dos horas, y decían, ¿para qué tengo más para contar? Digo, qué rico, ¿cómo se puede sacar? Y por ahí la familia era la primera vez que lo escuchaba. Y vos decías, qué catarsis que hizo este hombre pudo aliviar su mochila y poder sentirse orgulloso. Así haya estado pelando papas o revolviendo la comida para que no se pegara. Lo importante que es, en todo un sistema de guerra, cada uno en su lugar que le tocó estar. No hay que estar todos en primera línea. Todos tienen su funcionalidad, y si todo funciona bien, bueno, el resultado está a la buena de ellos. Me imagino la infinidad de experiencias que has tocado, que has tenido que vivir, sorpresas, halagos, reconocimiento, me imagino. Porque la sociedad argentina asumió que ustedes eran nuestros héroes, ¿no? Y lo asumió sabiendo que era cierto, que estaban dando la vida si era necesario para defender lo nuestro. ¿Qué mensaje le das hoy a los chicos? ¿Qué mensaje? ¿Cómo transmitís tu mensaje y tu experiencia a los chicos? Dentro de una bandera celeste y blanca no es solamente un pedazo de tela. Dentro de la bandera celeste y blanca estamos todos. Todos los que en este momento estamos habitando en el territorio argentino. Extranjeros, políticos, médicos, cirujas, gente que necesita cartonear, todos somos parte de eso. Cuando nosotros juramos o prometemos, los chicos prometen en cuarto grado acá en la Argentina fidelidad a la bandera. Prometer fidelidad a la bandera no es tener la bandera planeando y con eso decirle después no la veo y me olvidé. Cuando vos ves esa bandera estamos todos. Entonces prometer fidelidad a la bandera es prometer que voy a cuidar al del lado. No importa lo que sea y lo tengo que ayudar. Si nosotros volviésemos a aprender que el de al lado es más importante que yo y si puedo darle un peso para que pueda darle de comer a su hijo esa noche o puedo darle un abrazo para que se sienta que no está solo ya es empezar a crecer. Y nosotros debemos pensar distinto porque pensar distinto te hace crecer y te hace discutir y te hace ver distintos parámetros como para decir ideas nuevas. Pero hay que crecer en conjunto. La Argentina no sabe trabajar en equipo. La Argentina tiene muy buenas individualidades en cada uno de los ámbitos que se destacan los argentinos por el mundo. Pero nunca se pudimos trabajar en equipo salvo en el año 82 cuando fuimos a recuperar la gente. ¿Por qué no volvemos a recuperar eso? A veces hablo con adultos y me dicen mira Esteban lo tuyo es muy utópico muy soñador pero si yo empiezo a sembrar hoy con los docentes en la formación docente y esos docentes le captan la idea y lo siembran en los chicos y lo van regando año tras año yo no lo voy a ver en vida pero mi nieto sí yo no tengo nieto entonces digo vamos a sembrar hacia adelante dejemos que estas etapas se vayan quemando y que vayamos limpiando un poquito el envase para que lo que venga venga sano venga puro venga realmente con la honestidad de lo que se debe hacer para recuperar una patria porque hoy somos un territorio pisoteado por 42 millones de personas nadie siente la bandera nadie siente al otro nadie siente los valores nada y la patria se construye sobre tres valores fundamentales y eso lo vivimos en la guerra el amor a la familia el amor a la patria y el amor a Dios si esos tres valores los tenemos constituidos y podemos construir vamos a recuperar nuestra nación así que sigamos sembrando a nuestros jóvenes a nuestros chicos que están con ese ímpetu y con esas ganas de crecer y de aprender bueno y tal vez tengamos el próximo presidente dentro de tantos años que nos lleve por buen rumbo voy a hacer una pregunta que no se la hice a nadie porque no se me presentó la oportunidad y ahora se me vino a la cabeza en algún momento mientras ustedes estaban ahí en plena guerra los argentinos que estaban en Buenos Aires por ejemplo estaban viviendo la emoción del mundial de fútbol ¿qué pensaban ustedes cuando eso cuando ustedes se enteraban de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires? la cuento así entre vos y yo sí, entre vos y yo el 13 de junio el 13 de junio de 1982 nosotros estábamos soportando un ataque aéreo un ataque de artillería cruzado infernal la guerra terminó el 14 el 13 de junio estábamos dentro de unas posiciones cinco horas antes de entrar en combate cara a cara con los ingleses y estábamos con una radio en pica que habíamos hecho una alambrada especial escuchando radio Rivadavia y el partido Argentina-Bélgica en medio del bombardeo y después maldijimos porque la Argentina perdió 1 a 0 imagínate lo que sentíamos y cinco horas después a las 11 de la noche estábamos combatiendo y estábamos por enterrar a cinco compañeros nuestros y 27 hijos esa era la inocencia de una juventud que tenía ansias de vivir y de seguir combatiendo por la vida y por la paz eso fue lo que vivimos en el mundial qué maravilla qué maravilla Esteban yo hace poco me tocó estar en las Malvinas y me llamó mucho la atención recorriendo las calles es una ciudad hermosísima desde un punto de vista ¿no? uno qué sé yo yo me deslumbré por muchas cosas pero lo que me llamó la atención es que hay muchos ingleses hay muchos chilenos y hay muy pocos argentinos ¿a qué atribuís eso? ¿cómo se puede justificar que los argentinos no estemos ocupando las Islas Malvinas cuando tenemos la posibilidad de hacerlo? nos permitirían porque hay argentinos allí sí, pero que cada argentino yo volví en el 2012 en el 2017 y en el 2018 para conocer las islas porque yo conocí mi metro cuadrado claro, claro yo tengo que conocer esto porque yo no puedo hablar de algo que no conozco entonces hablando con los argentinos que estaban ahí todos están casados con islenias o ingleses si no al argentino no lo dejan habitar las islas los chilenos sí hay cerca de 600 chilenos que están trabajando y muy pocos argentinos claro 28 argentinos y nos brindan el apoyo hasta donde ellos pueden obviamente para nosotros estamos una semana y tenemos que volver y ellos se tienen que quedar y los isleños nos observan mucho y nos observan mucho cuando estamos pero yo digo si nosotros lográsemos que los argentinos empiecen a conocer nuestro territorio en Malvinas como vos bien lo dijiste son hermosas hay pingüinos de todas las clases hay albatros hay arena blanca hay aguas azules hay algas vírgenes hay flores de todos los colores son hermosas están muy ordenadas muy limpias y si las conoces empezaríamos a amarlas y si las empezamos a amar vamos a poder defender y eso es lo que nosotros estamos logrando con distintas escuelas cuesta mucho pero yo hago cinco escuelas de nuestro país que fueron un grupo a hacer viaje social a las islas y fueron con una idea o sea me acuerdo de unos chicos de entre 14 y 17 años de una escuela pública de San Miguel del partido San Miguel que fueron yo los llevé a la radio y digo ¿con qué idea vas a las islas? dice bueno vamos a rendirle homenaje a los muertos a los seres de la patria muy bien vamos a conocerle la trinchera la turba a ver cómo cómo se siente el frío el bien bueno vaya bueno cuando volvieron le digo volvé vení vení a la radio ¿cómo volviste? ahí me dice una yo me enamoré de un isleño por Instagram nos mandamos fotos todos los días es divino yo andaba con el skate por todas las calles y me la pasaba bomba jugamos un partido de fútbol le ganamos 4 o 3 y eso es Malvinas hoy Malvinas es presente con proyección a futuro la guerra ya pasó ya pasó 39 años exactamente bueno Esteban me quedan un montón de preguntas pero se nos ha agotado el tiempo y para mí es un verdadero honor conversar contigo sos un tipo joven transmitís eso que todos queremos esa actitud positiva esa actitud de experiencia pero sin lamentar la que te tocó vivir sino orgullo por lo que precisamente tuviste que luchar te agradezco infinitamente estos minutos que hemos conversado yo te agradezco a vos esta posibilidad de traspasar las fronteras en Youtube tenemos una página que se llama Malvinas Educación y Valores y ahí nos van a conocer la sección perros los pilotos hay muchas historias de vida gracias a vos y a tu disposición a todos bueno va a ser un gusto que podamos participar de esa página de esas experiencias que están allí colgadas en Youtube te agradezco un abrazo y no va a ser la última vez que charlemos espero que próximamente podamos renovar este diálogo un abrazo un abrazo grande gracias a ustedes que siga muy bien Esteban Tess ex combatiente de Malvinas es argentino hoy sin ninguna duda que ha superado aquello que seguramente ha turbado su vida porque compartir una una guerra no es no es una cosa para divertirse no ni para tener las mejores experiencias sino que son experiencias que dejaron marcado un testimonio de su vida pero lo está aprovechando trasladándole a los argentinos que la ven de lejos la vemos de lejos que todavía tenemos que seguir creyendo en nosotros y quizá algún día podamos tener la revancha la pausa volvemos de la la Gracias por ver el video